Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. Somos la voz y la imagen de la gente. Bueno, queridos amigos de la televisión comunitaria, estamos en compañía de nuestra amiga de Japón, la doctora Yoko Fujikake, que llegó hace poco tiempo. Ella tiene acá un trabajo social con niños pobres en la zona de Coronel Oviedo, ¿verdad? Algo azul por ahí, ¿verdad? Sí, Coronel Oviedo. Bueno, y sin más pérdida de tiempo, queremos que nos comentes tu visita a Paraguay, por qué estás acá otra vez nuevamente, y bueno, te escuchamos, Yoko. Sí. Hola. Muy buenos días, o muy buenas noches. Estoy aquí nuevamente, y esta vez vengo para trabajar con las señoras o señores en Caguasú, sí, y vengo de trabajar como Ministerio de Educación, y también estoy trabajando como Presidenta de Fundación Mitai, y nos fuimos esta vez a este lugar. ¿Dónde esto es? Sí, este es Calle Santo Domingo, y nosotros nos fuimos para llevar buzo para los niños. Ah, ¿un poquito? Sí. Se llevaban ropa. Sí, y este es como para los mejores alumnos. Alumnos. Sí. Ah, ya, llevaron las mochilas. Sí, sí. Sí, sí. Y este es como viejo, pero anteriormente ya se está. Un día de clase. Sí, un día de clase. Sí, por ejemplo, quisiera mostrar este foto. Es, por ejemplo, estoy trabajando en la Universidad Nacional de Yokohama, y antes trabajaba en otra universidad, y los estudiantes están haciendo chippa. Ah, ya, ya, ya. Y están vendiendo chippa y ganando dinero, y este dinero ellos están juntando, y después ellos mandan dinero para los alumnos. Ah, ya, ya. Para los alumnos de acá. Sí. O sea, te mudaste de Tokio a Yokohama. Sí, exactamente, exactamente. Y el famoso problema que se habla de la contaminación por el tema de Sendai, eso no es cierto, ¿verdad? Ah. La prensa exagera mucho. Sí, pero algunas partes creo que es cierto, y algunas partes está muy exagerado, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, pero es cierto que nosotros tenemos un problema muy grave, ¿no? Entonces, creo que nosotros, humanos, debemos cambiar la manera de vivir, ¿no? Claro, la manera de pensar. Pensar también, sí. Porque nosotros utilizamos muchísima energía y estamos como contagiando de como quiera, y algunos como ricos están como siempre están arriba, pero como de otros están empeorando muchísimo. Con problemas económicos. Sí, sí, sí. Ya es sobrevivencia. Sí. Y también, por supuesto, como la gente tiene que trabajar dentro del núcleo, y dentro hay muchísimos ciudades. Ah, ya, 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 ya. Pero ¿quién va a trabajar? Claro. Nadie quiere trabajar. Entonces, tenemos que buscar la gente que trabaje dentro. Es normalmente la gente que necesitan. Claro. Pero, por lo menos, se les paga bien. Mmm, en la realidad, no tanto. Así, según de los libros, que algunas personas que entraron para hacer como reportaje, para hacer libro, y él ya se murió. Pero, según de los libros de él, y otras personas que están investigando, no están como antes. Ya entiendo. Perfecto. Sí. Ahora, volviendo al tema, coronel Oviedo. Sí. ¿Cuántos niños están siendo protegidos por mi país? Ah, ahora, como la clase es 40. 40, sí. Está viniendo de calle Santo Domingo, y está viniendo de otra calle, y, sí, 40 niños están estudiando, como así. ¿Estudian allí, ahí comen, almuerzan, o no? Sí, dice comen. Sí. Y hay leche del Ministerio de Educación, en Paraguay. Ajá. Sí. Así es. Perfecto. Sí. Muy bien. Y esta vez... ¿Y este proyecto cuánto tiempo tiene de duración como máximo? Este no, hasta ahora estamos haciendo, pero creo que el año que viene, quisiéramos cambiar algún proyecto nuevo, ¿no? Ajá. Porque Universidad Nacional de Yokohama, donde yo trabajo, hay 20 estudiantes, o sea, universitarias, y ellos, ellas, quieren ayudar algo, de parte de ellos. Ah, claro. Entonces, ellos... ¿Voluntarias? Sí, voluntariamente, ¿no? Como... Ellos ya tienen nombre de grupo que se llama Ñandutí. 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 Y un grupo que se llama Ñandutí, están, como por ejemplo, vendiendo mate, y también está vendiendo Ñandutí. Ajá. Y están vendiendo... ¿Hecho acá? ¿Llevan acá? ¿O hacen allá? No, no. Hecho en Paraguay. Y, por ejemplo, sí, estoy llevando este mate como productos. Y ellos tienen gran fiesta, por ejemplo, una fiesta es el día de Paraguay, como septiembre, y ellos en la universidad tienen otra fiesta grande. Y ellos venden, por ejemplo, Fedele y Mate y Ñandutí y otros productos de Paraguay, como Featured. Claro, claro. Y tienen música, balanza. Sí, sí, sí. Y ellos ganan algunos dineros y ellos ahorran, ¿no? Y ellos quieren construir una escuela nuevamente. Así ellos se están pensando. Qué bien. Aprendiendo. Genial, genial. Perfecto. Sí. Bueno, ¿querés dar un saludo de despedida a nuestra amiga Delia, que es también una gran trabajadora? Sí. Hola, Delia, ¿cómo estás? Nuevamente estoy en Paraguay, pero mañana yo tengo que marchar hacia otro lado. Y estoy muy feliz de encontrar al señor Raúl y su familia. Gracias a Delia. Arigato, Delia. Iztomo, Iztomo tasquete kudete. Paraguay no también ni xo ni. ¡Gámbalo! ¡Fure, fure! ¡Fuerza! ¡Fuerza!